La ESI te enseña primero a conocerte, a reconocerte, a vincularte con los otros, a vivir plenamente lo que querés y sentís. Transforma fundamentalmente los lazos, los lazos afectivos, permite generar redes saludables. Yo insisto mucho con la palabra feliz, que es una palabra que se usa poco o que me parece que está un tanto banalizada. ¡Gracias!